Hasta las últimas consecuencias advirtió que llegará en este caso el presidente del Colegio de Abogados. Nosotros perseguiremos penas entre 20 y 30 años para esas personas. Fue un padre de familia, profesional, padre de cuatro hijos que se llevaron prácticamente en la flor de su juventud 38 años. Miguel Surún Hernández, quien encabezará la barra de abogados que representará a los familiares de Argenis Martínez, dijo que en el país se deben de modificar y fiscalizar los procedimientos en materia de arresto. Para garantizar que la fuerza que se vaya a emplear sea proporcional al peligro que se puede generar durante ese arresto para esos agentes policiales, preservando la vida de ese ciudadano. Mientras, el vocero de la policía reiteró que fueron suspendidos un capitán, dos cabos y un raso de la institución, por faltas en el protocolo de detención y conducción del jurista, quien falleció horas después de su arresto. Nosotros siempre vamos a estar en contra de los malos procedimientos. Así como aplaudimos y felicitamos los miles de arrestos o los cientos de arrestos que se hacen a diario, que nuestros hombres hacen a diario y quedan bajo los preceptos y los procedimientos. Así también condenamos aquellos procedimientos que son violatorios a nuestra doctrina. La decisión de la institución se dio luego de que el informe del INACIF revelara que Martínez murió por asfixia mecánica por compresión toraco-abdomen. El hecho ocurrió la pasada semana luego de que el abogado fallecido tuvo un altercado con un vecino en el municipio de Santo Domingo Oeste. Martínez fue arrestado por agentes policiales, trasladado a una camioneta del cuerpo del orden con una goma encima y luego perdió la vida. Según la policía, ya los suspendidos agentes de la institución se encuentran bajo el poder del Ministerio Público. Jessica Soriano, Noticias S.N.